hoy empezamos en mal partida de cáceres concretamente poniendo a punto el cebadero de terneros de maría toca trabajar en equipo vamos a arreglar el cebadero porque lo tenemos hecho un cristo de estos los alicates javi porque voy a abrir el bebedero para cambiarle el agua pero que se le había apretado ella que se había apretado pero que estará flojo que sí que cogimos el cacharro y lo giramos que no vente para acá tú siempre tienes que echarle la culpa al lado entonces yo a javi la culpa del tapón siempre como esta flor la tuerca javi que me duele un huevo el hombro con la izquierda si está afloja esto ha sido tú ya estamos ya estamos que si yo yo fue ella pero bueno no lo quiere reconocer es lo que tiene el agua super limpita la verdad de vez en cuando algunos de caca dentro que sepáis que esto lo han hecho porque los terneros se nos meten aquí a bañarse y javier que es un apañado hay que limpiarlo una vez a la semana depende viéndolo como esté el agua si está muy sucia que cagan dentro tiran comida por lo suyo limpiárselas a ver hay algunos aquí maría que ya lo puedes vender si lo que pasa es que te tienes que esperar porque no puedes mandar tres tienes que mandar un puñadito que los pesos sean más o menos homogéneos entre ellos entonces cuando llegan más o menos al peso de 200 kilos se mandan a nuestra cooperativa copreca y ya ellos pues deciden si se ceban si se mandan a otro lado en fin y tú te aseguras que en estos sitios por los terneros tengan la mejor calidad de vida aquí sólo hay un hijo de un charolés que es el blanco los demás son todos el padre limusín y la verdad es que el charolés tiene un mes menos que estos repuesto bien este está este la madre tenía muy mala leche este por ejemplo tiene la misma edad que los grandes que los más grandes pero la madre no es tan buena sea por la calidad nutricional de su leche de hecho tiene el pelo como raro 1 el pelo como de invierno si tiene el pelo feo todo y me acuerdo no habrá alguno malo hay aquí un hueco de cochipado ese a ver qué tal está porque ha tosido a ver que me apunte el número otro día no que no ha sido blanco javi así este rubino que está aquí detrás cual a mí me apunta es el número 46 10 encima es un 8 y derecho ya estos tantos siendo mucho 45 97 maría corre que está el toro allí el cerezo que se lo va a romper no no sé si no llegará a tiempo maría lo va a romper antes maría maría la rato que si la rato bueno pues ha salvado el árbol que yo ya que lo rompía ya maría se ha hecho una buena carrera pero si está delgada para que corra mira cómo viene mire cansadita del viaje maría estás como cesando muy bien harta uff el cerezo se ha salvado por los pelos maría bueno más bien por tu carrera pero habrá que ir pensando en comprarle un rascador apto para su tamaño